Parque Recreativo, somos fabricantes de la mega promoción de la Pinchera Mágica Así es Lagos de Moreno, somos Diversión de Roca Tengo merito con Fendi, tengo el prodigio en el trap Sobre 20, hasta oferir nada para entregar Desde así, sigo aquí, no sé aquí, ya ves más Sé que vengo de donde tengo, y no te lo puedo negar Tengo merito con Fendi, tengo...